¡Hola chicos, chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vídeo de Pintores Famosos. El día de hoy vamos a hablar de un pintor mexicano que se llama Diego Rivera. ¿Están listos? Muy bien, pues vamos a empezar. ¡Adelante! Vamos a iniciar entonces con nuestra aventura. Este día, el primer pintor que vamos a observar es Diego Rivera. Él es Diego Rivera. Esta foto es en blanco y negro porque se tomó hace mucho tiempo. Y hace mucho tiempo, las fotos no eran con color. Eran en blanco y negro. ¿Ya vieron? Tiene sus pinceles en la mano y también ahí tiene su paleta de colores. La paleta se le llama a la tabla en donde pone sus colores, el pintor, para poder ahí ir utilizándolos. Este cuadro es su autorretrato. ¿Ya vieron qué colores utilizó? Diego, a Diego le gustaba pintarse y pintar a otras personas. Y este es su autorretrato. Ahora iniciamos con algunos de los muchos cuadros que Diego pintó. Por ejemplo, este. ¿Ya lo observaron? ¿Qué ven ahí? ¿No los escuchó? Eso, muy bien. Dos niños. ¿Y qué están haciendo? Comentenlo con el adulto que está con ustedes. ¿Qué estarán haciendo estos niños? ¿Ya vieron sus ropas? ¿Esa ropa es igual que las de ustedes? ¿Cómo se sentirán estos niños? ¿Tristes? ¿Contentos? ¿Asustados? ¿Ustedes cómo piensan que se sienten? Platíquenlo con el adulto que está con ustedes. ¿Ya vieron qué colores utilizó Diego? Díganle al adulto cómo piensan que se llama esta obra y que el adulto lo escriba. ¿Listos? Les voy a decir cómo se llama. ¿Pero ya dijeron ustedes? Muy bien. Esta obra se llama Niños almorzando. ¿En dónde estará su comida? Comentenlo con el adulto que los acompaña. ¿Y qué estarán almorzando? ¿Ustedes qué piensan que almuercen? Bueno, ahora con la siguiente obra. Vean. ¿Reconocen algo? Ya lo habíamos visto en alguna ocasión en una clase. ¿La recuerdan? ¿Ven algún personaje que se ha conocido? A ver. ¿Observen? ¡Ah! ¡Claro! Ahí está. ¿Ya la vieron en medio? Con su sombrero, su vestido y su estola de plumas. ¡Claro! Es el personaje que utilizamos el día de muertos. Es la Catrina. ¿Ya la vieron? ¿Ya vieron bien cómo está? Su estola de plumas que lleva al cuello. ¿Qué es? ¿Es una bufanda? ¿Qué piensan que es? Obsérvenla bien. Hay un detalle ahí muy especial. Comentenlo con el adulto que los acompaña. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? ¡Claro! ¡Observen! ¡Es una serpiente! ¡Es una serpiente! ¡Una serpiente emplomada! ¿Ya vieron que también hay un niño ahí? Como este cuadro lo pintó Diego Rivera, pues ese niño es el mismo. ¡Es Diego Rivera niño! ¿Ya lo vieron? Él quiso pintarse de chiquito. Se acordó de cuando era pequeñito y dijo, me voy a pintar cuando era pequeño para recordar cuando jugaba. Y se pintó junto a Frida Kahlo. Ahí junto a él está de su mano Frida Kahlo. Frida Kahlo fue su esposa y es otra pintora que veremos en esta semana. Pero ahorita estamos con Diego. Vean la ropa de Diego. Es una ropa que los niños usaban en esa época. ¿Ya se fijaron que es diferente a la de ustedes? Bien. ¿Ya vieron todo lo que hay en esa obra? ¿Cómo creen que se llame? Piensen. Díganle al adulto que los acompaña para que escriba cómo creen que se llama esta segunda obra. Yo les voy a decir ahora cómo se llama. Se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda. La Alameda es un parque que hay aquí en la Ciudad de México y está cerca del Palacio de Bellas Artes. Ojalá que algún día lo puedan visitar cuando ya no estemos en contingencia para que vean todo lo que hay en la Alameda. Quizá algunos de ustedes ya la han visitado. Platíquenlo con el adulto. Muy bien. Vean los colores. Vean las figuras. Muchas de las personas que están ahí, Diego no las conoció, pero había visto imágenes de ellos y por eso las pintó. Como el presidente Porfirio Díaz, que está al lado derecho, que tiene un bigote blanco. También por ahí ya vieron al fondo qué hay. Bien. Hay un globo aerostático. Ya vieron qué padre. Y como es un parque, pues hay árboles y mucha gente. Y hay una fuente. ¿Ya vieron la fuente? ¿Ya la descubrieron en dónde está? Muy bien. Son muy observadores. Pasamos al siguiente cuadro. Vean este. ¡Qué bonito! ¿No les parece? Se llama vendedora de alcatraces. Más bien vendedoras, porque son dos. ¿Ya las vieron? Ya vieron. Esas flores blancas se llaman alcatraces. Y eran los favoritos, las favoritas flores de Diego Rivera. ¿Ustedes tienen flores favoritas? ¿A ti cuál te gusta? ¿Y al adulto que está contigo, cuál le gusta? Platíquenlo. A Diego le gustaban mucho los alcatraces y es por eso que muchos de sus cuadros tienen flores de alcatraz. Antes vendían así las flores en unas canastas. ¿Ya vieron qué bonitos colores utilizó? ¿Ya vieron las vendedoras? ¿Se parecen a las vendedoras de ahora? ¿O son distintas? Platica con el adulto con el que estás en qué se parecen y en qué son diferentes. Muy bien. Ahora, vamos a dejar hasta aquí este momento de pintura. Estas son las vendedoras. Madreünü. Normal.